Bueno, hoy es un día especial, hoy es un día de celebración y el mensaje tiene que ser de fiesta, de alegría, de disfrute. Pero hacerlo desde ese sentimiento tan especial del orgullo, del orgullo de Bilbao, del orgullo de ser bilbaina, de ser bilbaino. Del orgullo de nuestro pasado, de nuestros antepasados, de la ciudad que nos dejaron. Del orgullo también del presente, del presente con sus proyectos, del presente con una ciudad que progresa, del presente con una ciudad que asume los retos que tiene, que asume también los problemas que tiene y que se proyecta hacia el futuro, hacia un futuro que tiene que ser apasionante, que tiene que ser ilusionante y que lo afrontaremos mejor si lo afrontamos juntos, si lo afrontamos juntas, entre todos, entre todas, para dejar un Bilbao mejor a nuestros hijos e hijas. Orgullo bilbaino para toda la ciudad de Bilbao y a disfrutar hoy de Bilbao, del día, de la noche blanca, de todo lo que nos ofrece la ciudad en el día de hoy. Ese es el mensaje que quiero trasladar hoy a bilbainos y bilbainas. Gracias.